Muy bien, pues culminamos en este bloque con el contacto de los amigos televidentes. En este momento tenemos el invitado del día de hoy, B.I.S.K.I. Está con nosotros el senador Franklin Romero. Buenos días, Franklin. Buen día, senador Franklin Romero. Esperando que tenga un buen viaje para allá. Así es, muchísimas gracias. Buenos días, Irene Jan. Buenos días, Carolina. Buenos días a todos. Gracias a la audiencia y rea que lo siguen. Gracias. Vemos que vas en la carretera, Franklin. Qué bien, mira, inmediatamente pues vamos a aprovechar el tiempo. Sí, sí, vamos. Sí, sí. A propósito, que perteneces o eres parte o miembro de la Comisión de Transición del PRM, ¿hay algunas situaciones que se han escenificado en la provincia? Por ejemplo, en el Hospital San Vicente de Paul vimos personas haciendo algún tipo de manifestación. Tengo la información también que en el día de ayer en Senasa hubo que militarizar la zona, entre otros casos que hemos estado viendo de la problemática a nivel interno del PRM por los empleos de la base. ¿Qué es lo que está pasando? Pues mira, es normal que la base se desespere porque quizás no tengan el conocimiento. La base del PRM, que la mayoría viene del PRD, pues ya tiene mucho tiempo en oposición. Y ellos entienden que lo que pasó en el 2004, que fue cuando el PLD entró al poder, pues lo mismo no es lo mismo. Ya las cosas cambiaron, cambiaron. Ahora tenemos un tribunal constitucional. Ahora tenemos uno de los derechos humanos. Y sencillamente no se puede prescindir de una persona sin cumplir con todos los requisitos que tienen estas nuevas leyes que antes no teníamos. Apenas tenemos un mes y se está haciendo todo lo posible para nombrar los directores regionales, los directores provinciales. Y entonces ya luego poner a la base, que son los más y los más necesitados. Sí te podemos decir que en parte el partido también ha tenido un poco de culpa. Cuando digo el partido, lo digo a nivel de las altas jerarquías del partido en Santo Domingo, porque quedamos huérfanos de una forma u otra. El presidente del partido, que es José Ignacio Paliza, pues pasa a ser el ministro administrativo de la presidencia, con sede en el Palacio Nacional. Roberto Fucar pasa a ser el ministro de Educación. Orlando Don Llemera pasa a ser el ministro de Medio Ambiente. Luis Valde pasa a ser el director de la Dirección General de Impuestos Internos. Y eran las máximas autoridades e incluso responsables de la Comisión Nacional de Evaluación de Empleos. Entonces, ahí nosotros quedamos de repente huérfanos, porque a través de ello es que nosotros sometemos las recomendaciones para que luego pase eso por todo un proceso. Es muy diferente a lo que se hacía anteriormente. Ahora hay un ministerio de Administración Pública. Todo tiene que pasar por ahí. Hay unos perfis que hay que cumplir y unos requisitos que a veces los compañeros quieren asumir en una posición y esos requisitos, pues a veces no los tienen justamente para esa posición. Pero sí te puedo decir que me identifico con la desesperación de ellos por el tiempo que tenemos esperando. Y lo he cumplido siempre a hacer en este país. Cuando hay un cambio de gobierno es una aplana. Y luego quita de tú para ponerme yo. El pueblo no votó en contra del PLD solamente. El pueblo votó a favor del cambio. Y en ese caso deberían darnos ese poquito de tiempo para nosotros poder hacer las cosas muy diferentes a lo que hacía el gobierno pasado. Donde había una gran cantidad de nominillas. Donde había una gran cantidad de personas, en otras palabras, que cobraban sin trabajar. Y todo eso primero hay que transparentarlo. Hay que sanearlo para venir entonces con una proyección diferente y que nuestros compañeros de la base y los movimientos y también los aliados puedan tener una participación. Es de todos conocidos el discurso del presidente Luis Abinader de que él no va a venir con una aplanadora a quitar a todo el que esté ahí porque ya somos las autoridades de todos los dominicanos. Y le debemos dar, claro está, que debemos darle prioridad a la base del PRM, que son los verdaderos culpables, vamos a decir, de que nosotros hoy seamos gobierno porque fueron los que trabajaron para este gobierno. Franklin, entendiendo todo este panorama, ¿se puede decir que ustedes están haciendo los cambios apegados a la ley? Sí, eso es lo que está sucediendo. Porque, mira, antes tú desvinculabas a una persona de una institución del Estado y a por qué darle sus derechos adquiridos, que son las prestaciones, las liquidaciones. Y ahí tenemos también otro caso. El adamiaje político, el PLD, que estaba o que está en el tren gubernamental, habría que buscar unos 30 mil millones de pesos. ¿Cuándo? Ahora no está, unos 30 mil millones de pesos. Solamente de concepto de liquidación. Prestaciones. Prestaciones. Prestaciones, liquidaciones. Lo otro es que hay que tener mucho cuidado porque si tú desvinculas a una persona y no cumple con lo que dice la ley, pues entonces el Estado ya es demandable. Las instituciones son demandables. Y lo otro es que hay unos contratos que se hicieron a través de las carreras administrativas que también hay que respetarlos. Mira qué sencillo. Ahí tenemos lo que son los directores regionales de educación. Nosotros no podemos salir de los directores actuales porque hay unos contratos. Mientras tanto, están alza del ministro viendo a ver qué tan reales fueron esos contratos, esos concursos. Mientras, ¿qué es lo que uno debe hacer? Ascender a esa persona como asesores para entonces poner los directores que nosotros le estamos recomendando. ¡Wow! Una carga. Es cuestión de tiempo. Lo que tiene que ver con el área de salud, pues ya hoy van a salir los directores de los 22 hospitales que tenemos en la provincia. Ya luego el viernes, porque mañana es feriado, día de Nuestra Señora de la Mercedes, el viernes, pues volvemos a la carga y vamos a nombrar entonces lo que son los administradores, recursos humanos y contacto, que es el proceso que hay que hacer. Ya incluso te puedo decir que para ser chofer en el área de salud te están requiriendo que sea bachiller. Para ser una enfermera encargada a nivel regional tú tienes que tener una maestría en gestión. Entonces son las cosas que están cambiando para uno llevar el país entonces por un mejor sendero. Mira, una cosa, senador. Tenemos que a la vez ustedes tienen planteado una situación con las renuncias porque pareciera que estuvieron en principio interesados en ser diputados y regidores y ahora resulta que al ganar no quieren las funciones y prefieren ir a direcciones y a ser ministro. Así es. En el caso de San Francisco creo que es uno de los casos más especial porque creo que van a salir van a salir varios regidores. Entre ellos está ya el director regional de salud pero lo he visto dando una declaración a nuestro amigo Rodríguez pretendiendo justificar que él podría estar manteniéndose como director y manteniéndose como regidor cuando la constitución lo prohíbe. El electo no tiene otra cosa que hacer su función. No es el cargo no es lo que usted cobra es la función para la que usted está designado. ¿Cómo usted me frente a esta situación? Bueno, ese no es el cambio por el que votó el pueblo. Correcto. El cambio es cero duplicidad de funciones. La ley lo prohíbe la constitución lo prohíbe el reglamento y la ley 176.07 que tú conoces perfectamente y la ley 4108 pues también prohíbe todo eso. Mira, no hay forma de que una persona que vaya a un juez pueda mantener el otro en el tren gubernamental. En la parte privada lo puede hacer pero en el tren gubernamental es solamente una función que puede definir. Eso sería lo mismo a lo que nosotros llamamos nominillas y duplicidad de funciones. El doctor Rodríguez en este caso por el tiempo que hemos tenido las dificultades que hemos tenido para nombrar a los directores provinciales y regionales pues no había todavía renunciado ni ha renunciado tengo entendido a lo que es la regiduría. Debe hacerlo en lo inmediato porque tiene 60 días para hacerlo lo que también como digo una cosa te puedo decir la otra antes de juramentarse un cargo usted tiene que desvincularse de la actual y eso es lo que dice la ley pero nosotros que tenemos 16 años como se dice en la oposición el PLD que tenía 16 años en el gobierno pues estamos en una disyuntiva ellos no pasan a ser oposición nosotros pasamos al gobierno y ninguno de los dos tenemos experiencia nosotros como gobierno ni ellos como oposición por lo tanto es normal que al estar tanto tiempo en oposición no conozcamos al dedillo las nuevas leyes y que hayamos llegado en apenas un mes de transición por el problema de la pandemia y que hay muchas cosas que nos hemos encontrado que desconocíamos y estamos apegándonos a lo que dicen esos reglamentos esas leyes Senador a su orden gracias placer saludarle con relación a la a la curul que tiene el PRM en la provincia de Duarte la diputación de que a la que renunció el diputado o el exdiputado Olmedo Cava es el mismo caso es el mismo caso de lo que tenemos que ver los regidores también debe renunciar sí pero que se sabe tienen alguna información ustedes como PRM ya se han puesto de acuerdo para saber a quién quién va a ocupar esa curul hasta ahora en el día de hoy tenemos una reunión en el partido para analizar eso tú sabes Yang Yang que la costumbre es que siempre se quede un familiar cuando un senador un diputado renuncia que la ley no lo prohíbe la ley tampoco prohíbe que sea cualquier siempre y cuando el partido que tiene la facultad presente una terna con tres personas y lo someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados en el caso de que nos competen pues don Rina que fue a una al certamen que fue el certamen pues no pasó y quedó siendo la más votada después de los otros tres por lo tanto la gente considera y yo mismo considero que si queremos un cambio debemos empezar por esa parte pero hay que hacer uso de lo que es la ley lo que es la Constitución lo que es el reglamento de la Cámara de Diputados que dice la Cámara del reglamento que el partido cuando haya una vacante de un diputado el partido presentará dentro de los próximos 60 días una terna con tres opciones para ser debatida en el hemiciclo en el pleno de la Cámara de Diputados pero lo que se ha visto siempre que se pone o la mamá o la esposa o el hijo o el hermano o el tío de ese diputado ¿por qué lo han hecho siempre? porque todos entendemos primero la ley no lo prohíbe segundo cuando un candidato entra en una campaña a diputado pues tú sabes que las campañas se hacen con dinero y a veces tienen que hipotecar su casa hacen préstamos se la juegan y pasan y ganan su candidatura y ya son diputados pero esas deudas esos problemas están ahí ¿qué hicieron los partidos en antes y eso está desde mucho antes de ellos ser diputados en el 16 que para garantizar la salud económica de esa familia el diputado que sale sea por renuncia por muerte por enfermedad pues le dan hace un acuerdo y se lo dan a un familiar para que pueda recuperarse con el salario y los beneficios que pueda obtener y salir adelante en este caso cuando usted lo eligen para pasar a un cargo en el tren gubernamental yo entiendo que no hay por qué dárselo a una familia sino presentar una terna que es lo que dice la ley lo que dice Franklin totalmente de acuerdo Franklin es cierto lo que dice que es lo que se estila que pongan un familiar que la inversión que se hizo que la ley no lo prohíbe y demás el voto es representativo tú sabes lo que pasó en tiempo de pandemia que todos los dominicanos nos arriesgamos partiendo de que yo hubiera ido a votar por Olmedo Cava y que de la noche a la mañana Olmedo diga o el PRM o los regidores de acá del PRM del ayuntamiento que digan ah no que yo me voy para tal distrito ah no que yo me voy para el INDRI entonces el ciudadano no tiene derecho o sea no tiene valor ese voto que sale a dar o sea más allá de que eso sea lo que se dé y de que no se prohíba no creo correcto ni lo veo justo que si la persona que haya sido fue la más votada en este caso Dorina se busca poner a un familiar que por el gasto que por lo que se estila si ciertamente hablamos del cambio creo que la comisión o la terna donde se vaya a presentar debe de sopesar esto el voto es representativo entonces a mí como dominicana no me están dando el valor de representación que yo busco cuando voy a las elecciones creo que es de muy mal gusto para quienes votamos por un candidato entonces que luego ya haga acuerdo el partido de manera interna o antes hasta de ganar no yo me voy como candidato a diputado porque represento la mayor posibilidad de ganar pero ya sabiendo que me iba por poner un ejemplo para el INDRI si así es inmediatamente el ciudadano electo diputado en este caso el compañero me educaba pues me imagino que puso la la diputación a disposición del partido que es lo que estila el reglamento es lo que te digo ahora a lo que tú te refieres a la lógica a lo que dice la constitución que el voto es directo y por ende en el método de Hong debería ser la compañera Dorina que fue la que quedó la compañera Dorina que quizás no fue la que más votos sacó de los que quedaron fuera pero la que sí es del partido por lo tanto yo estoy muy de acuerdo en que debería ser Dorina y he hablado con los compañeros incluso que aspiran a que primero lo que es el cambio primero que vamos a implementar algo que en el día de mañana podemos convertir en ley que ese sea el proceso lo único es que cuando se hace eso también tenemos que pensar en la otra parte ¿cuál es la otra parte? el diputado uno de los diputados siempre va a estar corriendo un peligro de que lo enfermen o que lo mueran para el otro pasar a ocupar la posición hay que pensar en todo pero en este caso que no hay ninguna de esas hipótesis que yo estoy poniendo pues yo creo que si hay una terna la compañera Dorina debería estar encabezando esa y que ya el partido pues los diputados tengan el libre alberto a quien ellos consideren porque es una facultad que le compete a la Cámara de Diputados Senador ayer pudimos observar que Senasa al momento en que iba a ser juramentada la nueva gerente regional aquí en San Francisco ¿verdad? que donde tiene asiento hubo que militarizar el lugar ¿a qué se debe esto? ¿sigue los conflictos dentro del PRM? esto es parte de la misma desesperación que que tenemos con nuestros compañeros dirigentes solamente de la base de posiciones a la derecha Senador pero no se están reuniendo ustedes como partido para decidir los cargos porque lo que se veía ayer era que no era ese que era otro que era José Miguel Gil que era para allá déjame explicarte porque yo soy una persona que me gusta ser coherente y transparente no importa el riesgo que tenga que tomar el partido conformó una comisión nacional de evaluación de empleos con sede en Santo Domingo a través de esa comisión se crea la comisión provincial de empleos de la cual yo como presidente provincial del partido la presido junto al coordinador de campaña que es el que lidiaba con todos el electoral entre otras personas dentro de la autoridad del partido nosotros hicimos consenso y en ese consenso el compañero Jochi Gil fue el recomendado para después de evaluarlo para que dirigiera lo que es Senasa regional con sede en San Francisco de Macorís donde firmamos todo lo que damos la comisión incluyendo los diputados que eran parte de la comisión por ello me hice responsable de que participaran de la comisión y luego que mandamos esas recomendaciones se nombra en Santo Domingo al director nacional de Senasa al compañero Jacin pero Jacin tiene un movimiento un movimiento externo del PRM pero con la misma gente del PRM porque aquí el mejor negocio ahora es ese es el movimiento la verdad así es a dos meses de las elecciones sacar un movimiento con 10 gente del mismo partido y buscando lo suyo entonces la gente entiende que cuando el presidente lo elige a usted porque usted fuera parte tiene las condiciones pero también tiene un movimiento que a usted le dieron esa dirección o ese ministerio para gente de su movimiento cosa que no está así el compañero Nicolás Hidalgo diputado que pertenece a ese movimiento al cual yo no le vi ninguna participación en la provincia pues recibe un llamado del director Jacin y le dice que le lleve las recomendaciones de su gente de su movimiento y Nicolás llevó entonces a esta persona que yo creo que la la ese es mi senador senador pero pero ese es mi senador un momentito un momentito te la está aclarando no te voy a responder usted está diciendo que Nicolás Hidalgo pero ese senador permíteme concluir ok vamos a dejarlo concluir permíteme concluir entonces el compañero Nicolás llevó esa recomendación entendiendo que estaba haciendo lo correcto pero a veces hacer lo correcto no es lo correcto porque había comendación para Hochi Hill y ya Hochi Hill entendía que esa era su posición ahí que viene el problema de ese NASA sí al parecer Franklin bueno al parecer no va en la carretera y la señal a veces nosotros nos comunicamos con el señor así Franklin repite por favor porque se cortó un poco se está cortando bueno se nos ha ido vamos a ver ahora Franklin si repite por favor la situación como fue que se presentó entonces cuando se da ese caso pues yo hablo personalmente personalmente no por el teléfono con el señor así le explico la situación el caos que nos está creando esto acá y él me dice pues búsqueme una posición para esa compañera similar y el mismo salario parecido al que va a tener en Senasa le buscamos una posición que es la de su directora regional porque tiene los méritos porque es profesora con un salario similar que va a tener en Senasa el señor así no contestó no contestó y vino supuestamente y posicionaron a esta señora y él en la cual ninguna de las autoridades del partido estuvo presente los compañeros de la base que es donde por ejemplo la zona B que es donde milita el compañero se sintieron incómodos y fueron a hacer un piquete ahí en contra de esa designación eso es lo que está pasando también nos pasó la misma situación en el comedor económico que la persona recomendada por nosotros no fue la que posesionaron sino una de un movimiento otro de los movimientos que yo nunca vi en la provincia de Duarte que ni siquiera conozco al señor del comedor económico y me venga a decir a mí que yo tengo un movimiento con más de 500 personas acá son los movimientos que se crean porque reconocemos movimientos yo reconoco el movimiento unido por el cambio donde está José Fina Camilo yo reconoco el movimiento Midas donde está el profesor Manuel Frías yo reconoco el movimiento renovación moderna entre otros pero eso es lo que está pasando en conformidad porque están eligiendo a personas que tú nunca lo viste en campaña bien cuando usted se refiere a esos movimientos especialmente uno de los de los más que incluso yo tengo el reglamento lo tengo aquí ahora que habla de la inclusión de un representante del movimiento OLA es decir el movimiento Luis Abinader creo que es como se llama y entonces se le solicitó verdad la comisión provincial que se incluyera una persona de ese movimiento y de otros movimientos pero también se habla de que es un 80-20 un 80% de los nombramientos para el PRM como partido tal y un 20% para los partidos aliados de los movimientos externos se está cumpliendo con esto el senador bueno en base a los movimientos que están posesionando ellos mismos sin pasar por la comisión de evaluación de empleo no lo están haciendo nosotros como comisión si lo estamos haciendo ese 20% que tiene que ir a los movimientos a los aliados y demás pues nosotros lo estamos cumpliendo lo que sucede es que hasta que no nombremos todas las cabezas en las direcciones regionales y provinciales pues no podemos entonces darle participación a esos movimientos porque no tenemos la capacidad ni la cabeza para que los pies se puedan mover que como yo se lo digo a los compañeros pero si también por ejemplo mira el movimiento Midas que está Manuel Fría lo estamos recomendando lo estamos recomendando para Infotech la compañera Urania de Alianza País la estamos recomendando para un cargo en el mes si y así te puedo mencionar nosotros si estamos respetando en la provincia de Duarte gracias a Dios que yo puedo tener unas decisiones y junto al diputado a Olmedo Cava el coordinador de la campaña y a la gobernadora pues estamos haciendo ese consenso y las recomendaciones senador pero cuando usted habla por ejemplo de usted habla de Olmedo está hablando de la misma facción recuerde que dentro de los partidos hay diferentes facciones ¿no están incluidos dentro de esas comisiones por ejemplo el diputado Nicolás Hidalgo y el diputado José Luis Rodríguez? si estaba en la comisión en la comisión provincial de empleo pero luego el partido Santo Domingo fruto de que no había la participación de todos decidieron ya poner a la gobernadora al coordinador y al presidente provincial esto no tiene que ver con facciones nosotros estamos dando participación a todo lo que es PRM cada vez que podemos tener una posición le damos una posición a todo el PRM sin fracciones importa que sea de fulano de fulano si te puedo decir que hay compañeros aquí sacando mulleros que se van directamente a Santo Domingo a gestionar los cargos y eso es lo que nos ha ocasionado este problema ¿quiénes son esos compañeros? usted puede decir algunos nombres yo antes me hicieron el primero Nicolás fue el primero que se fue a Santo Domingo a gestionar Nicolás Hidalgo para hola Eric Teng fue el otro hay un disgusto entonces Franklin hay un disgusto con ellos eso no es disgusto bueno hay una inconformidad porque si se van por su lado hay una inconformidad porque si se van por su lado es porque entiende que no se le está dando la participación que ellos quisieran están bravitos no es así no es así se le está dando participación a todo lo que sucede Carolina que es la desesperación porque cuando no llega el nombramiento a tu casa tú crees que tú estás afuera yo te puedo decir nosotros al día de hoy no tenemos 27 destinaciones provinciales y regionales porque todo es un proceso que pasa por Santo Domingo como te dije tiene que algunos perfiles con lo que hay que cumplir y en Santo Domingo se están recibiendo las 31 provincias y la provincia de Santo Domingo entonces entendemos que eso es un proceso apenas tenemos un mes pero yo te puedo asegurar que todos y cada uno de nuestros compañeros que participaron en llevar a Luisa Binader a la presidencia a nosotros a la senaduría y al PLM al gobierno pueden estar seguros que van a tener su posición porque para eso estamos luchando para que tengan su posición y el saludo muy amplio a nosotros como parte vamos a hacer para la gente para colocar Franklin una última ya preguntita para cerrar saliendo un poco del contexto de los empleos bueno hacer verdaderamente el comentario que los PRM tienen que entender que no todos podrán entrar al tren gubernamental y que las cosas han cambiado como bien lo citaste en torno a las declaraciones que ofreciste sobre la rendición de cuentas aclaro aclaro Carolina aclaro he dicho que la gran cantidad o la gran mayoría o casi todos de los PRM tienen supuesto asegurado en el tren gubernamental tenemos posiciones porque nosotros como partido nuevo no tenemos la gran cantidad de dirigentes que aspiran a un cargo vamos a tener que buscar nuestros aliados para poder llenar ese tren gubernamental si están asegurados totalmente y una de las cosas que escuché a un funcionario o alguien cercano al PRM decir es la preparación decía así y lo recuerdo muy bien nosotros no tenemos la culpa de que nuestro partido o sea nuestra gente nuestras bases no se hayan preparado es decir como que muchos de los PRM tal vez no tienen esa capacidad necesaria para dirigir o estar en muchas de las instituciones opuestos a los cuales quieren aspirar aclaro de nuevo no es que no tenga la capacidad en el PRM la gran mayoría tienen la capacidad para desempeñar los cargos que están en el tren gubernamental lo que sucede es que tenemos leyes nuevas que desconocemos pero en el PRM está totalmente capacitado no por último Franklin no quiero que te vayas en relación a por cierto excúseme Carolina Franklin le escribe Remberto desde New Jersey que por favor se ponga el cinturón de seguridad así es verdad gracias Remberto mira Franklin lo que te quiero es destacar las declaraciones que dabas en torno a la rendición de cuentas y la cantidad de millones y de millonarios que están que hay en la República Dominicana la verdad que ha sorprendido ver estas declaraciones juradas que nos puedes decir al respecto aunque ya lo vimos vimos a Miriam Germán o a la Procuraduría diciendo que se va a investigar habrá una investigación sobre esto que nos puede decir sobre el particular yo estoy de acuerdo que si hay la intención de hacer una denuncia pues que se haga una investigación esto no tiene que ver con con la gran cantidad de dinero o la poca cantidad que tú puedas declarar como vienes pero yo estoy de acuerdo que nosotros queremos transparencia si nosotros queremos cambio pues yo creo que la Procuraduría a instancia de la Cámara de Cuentas revise las declaraciones de cada uno de nosotros y si ellos ven algún indicio de algo pues yo creo que deben proceder a llamar a ese funcionario a ese diputado a ese senador para aclarar si tienen alguna duda yo creo que es una preocupista sana la de la Procuradora porque nunca se había visto nada yo te puedo decir que yo he visto declaraciones de cientos de millones de pesos muchísimas y te puedo decir que la de nosotros que sea una de la más bajita yo tengo un compañero senador que solamente en tres propiedades ha declarado 118 millones de dólares hay uno que tiene 1200 millones y entonces todo eso está sustentado ahora si la Cámara de Cuentas que es quien tiene que recibir e investigar encuentra indicios de omisión falsedad debe someter a la Procuraduría ese expediente y que la Procuraduría proceda yo antes que la Cámara de Cuentas entienda que va a hacer ese levantamiento yo creo que debe coger la y mandar a la Procuraduría para que la investigue y que empiecen por la mía la última pregunta ya de mi parte senador me preocupa lo que usted manifestaba hace un rato con relación a ese impase que hay a lo interno del partido porque veo que es entre autoridades entre diputados ¿verdad? prácticamente que está esta situación y entre ustedes las autoridades del partido usted dijo que el diputado Nicolás Hidalgo como que usted no lo había visto en la provincia pero yo tengo aquí los numeritos que mi fuente me pasa de que Olmedo Cava sacó 18 mil votos y Nicolás Hidalgo sacó 17 mil votos ¿cómo usted responde a eso de decir que una persona no participó con esa cantidad de votos? no, 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 no no ponga palabras en mi boca ni ponga yo dije que el señor del movimiento que representa Nicolás y el señor del movimiento el crecimiento que representa él y yo nunca lo vi en la provincia Nicolás no, Nicolás no, Nicolás es un compañero que se fajó y ese tiene su mérito se fajó como el que más para lograr este triunfo Franklin Romero senador de la provincia Duarte y además miembro de la comisión de transición del PRM muchísimas gracias Franklin por cedernos esta entrevista iba en carretera calle de pelea sí hacia la cámara no, no y lo bueno es la posición es que asume que aún puede ir en destrimento o causar alguna situación en torno a su figura pero las asume muchísimas gracias le dije le dije ya ves que había problema ¿verdad? ¿se acuerdan que se lo dije? míralo ahí sí y es posible que la posible no la problemática es mucho más profunda pero lógicamente Franklin no lo va a decir de esa manera él lo pone no voy a decir que lo masquilla pero lo pone más bonito yo lo dije aquí y Fulvio me dijo que yo lo quiero era un chimoso toma Fulvio enfocame de frente coge Fulvio ahí lo que te dije Fulvio que es la capital de Fulvio está viendo porque eso lo manda ni una vez me está viendo Fulvio que también coge Fulvio ahí lo que te dije la fuente mía no falla de mañana no falla no pas si te he ¡Gracias!